Como ya lo ven, estamos en un centro comercial y es uno de los más famosos de aquí de Rally North Carolina. Miren toda la variedad, mis hijas se están volviendo locos porque están viendo vestidos y más vestidos. Aquí está como la parte de vestidos más elegante, toda esta parte, allá unos más deportivos, jeans, franelitas, otros vestidos más casuales. Miren, amigo, me acabo de comprar este perfume en Icy My Box, Exaclint That One de Azafaro. Huele delicioso, pero el mejor regalo fue... Bien, amigos, y esta galería de arte improvisada que tenemos aquí, es un convenio que hizo con la Galería de Arte de Rally o el Museo de Arte de Rally. Nos reconocemos por... Me gusta porque miren el detalle. Dice Puma, pero así como autografiado. Miren qué hermoso. Vamos a ver qué tal. Uy, qué bonito. Datos que si quieren unos zapatos como este, te cuesta. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Música... Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo ven, estamos en un centro comercial y es uno de los más famosos de aquí de Rally North Carolina. Así que cuando se muden a Rally, van a tener la opción de conocerlo a través de nuestros videos y, por supuesto, aprovechar de ver qué ofertas podemos encontrar y así lo comparan con los otros videos que tenemos de los otros aules y moles, inclusive de otros estados. Música... Bien, y ahora nos encontramos en la tienda Forever Tuning One, así que vamos a entrar para ver qué ofertas podemos encontrar. Por supuesto, ya en la entrada promete 70% de descuento, así que vamos a ver qué podemos encontrar. Música... Bien, aquí acabamos de encontrar unos leggings clásicos de Forever Tuning One para, sobre todo, hacer ejercicio o simplemente estar súper cómodo y ofrecen un 50% de descuento. Eso quiere decir que de $5.99, la mitad sería prácticamente $3, ¿qué tal? Y además acabamos de encontrar toda esta serie de camisetas tipo tirito. Lo bueno es que, mira, se pueden correr bastante y ajustártelas y solamente están en $3.99. Ahora, por acá hay otras que son sillas manguitas más largas y están en $4.99, o sea, prácticamente $5.00. ¿Qué les parece? ¿Les parece que está caro? Ustedes vendrían y se comprarían una de vista, sobre todo para los tiempos que están con calorcito. Bien, amigos, y para los que no lo sabían, Forever Tuning One también tiene un área de caballeros, como estamos podiendo ver aquí. Franela, suéteres, están bellísimas aquí, más suéteres, ahí hay como correas, camisas. Y estamos buscando una buena oferta, a ver qué veo. ¿Qué les parece si eres amante de los Looney Tunes? Mirad. O esto. ¿Qué les parece esa combinación? No está bonita, está muy buena. Me encantan los Looney Tunes. Así que vamos a ver si conseguimos por aquí y les muestro. Bueno, aquí estoy en una de mis áreas favoritas, franelas y camisas tipo playera. Mira qué les parece eso. Y son de seda, son como de nylon. Están a $19. Creo que estas no tienen descuento, pero están a $19. Todas las que estén aquí, incluyendo esta franela también. Tenemos estas en negro y también tenemos esta que tiene como Shield Leaders. También están a $17.99, o sea, $18. ¿Qué les parece el precio? Está bien, está económico. ¿Qué les parece si lo comparamos con los otros Aules que hemos ido? Bien, amigos y Foreboy tienen igualmente pantalones para caballeros. Aquí tenemos a $19.99, todos están a $19.99, no importa la talla. Ahí pueden ver las ofertas. Y tenemos looneyes de estilo nuevo, que hay cortados, así como que degradados. Tienen varios agujeros. Tienen un cierto parecido a la tela, a lo de los Levy. Bien, después de tanto medir y recorrer y recorrer las tiendas, todo eso que está ahí, vamos ahora a la caja a ver cuánto hay de descuento en todas esas piezas. Bien, amigos, acabamos de salir de Foreboy Tany One y prepárense el bolsillo para aquellos padres que tienen dos chicas como nosotros, porque tienen que estar pendientes que no todo tiene descuento. Recuerden que había porcentajes de descuento de $50, $20, pero no todo tiene descuento. Así que estuvimos sacando la cuenta y más o menos salió como que por cada outfit, como $20, no, como $30, porque alrededor de todo fue $270, así que además un par de zapatos. Así que yo pienso que los bienes son tan achacibles. Recuerden que el porcentaje era 70%, pero no todo tenían descuento. Amigos, ya ahora estamos en el área de comidas, como pueden darse cuenta, hay comida china, comidas tailandesas, chifilé, y esto está full, así que si no escuchan muy bien mi voz es porque esto está lleno. También tenemos McDonald's, comida Thai, y la cosa es llegar temprano porque para conseguir aquí una mesa es bien, bien difícil. Nosotros nos ubicamos por aquel lado, pero también esta área también cuenta con una pequeña pared como para galerías, y eso lo que están ahí viendo son pinturas que están ahorita en exhibición, aquí en la galería de comidas. Es algo nuevo, pero bastante llamativo si se ponen a dar cuenta. Esto no lo habíamos visto antes, así que había unas tiendas como de ropas ahora. Están estas galerías que están muy, muy bonitas. Y la verdad hay mucha gente el día de hoy, así que por falta de comida no se van a parar aquí en el Cap Tribal y Mo. Bien amigos, y aquí en la pared de comidas tienen muchísima, muchísima variedad. Ya les vamos a mostrar toda la variedad que hay, pero ustedes saben que a mí me encanta ahorrar. Y hay una en específico que se las vamos a nombrar ahorita y les vamos a hacer un paneo para que vean cómo nos sirven. Y aparte de que es bien económico, sirven mucho, mucho, mucha cantidad. Imagínense que nosotros compramos solamente dos platos y de ahí comemos nosotros cuatro. Si se ponen a ver prácticamente son como cuatro platos completamente llenos. Así que un dato para ahorrar cuando vengan aquí en el patio. Bien amigos, y esta galería de arte improvisada que tenemos aquí en el Cap Tribal y Mo, es un convenio que hizo el Cap Tribal con la Galería de Arte de Rally o el Museo de Arte de Rally. Lo reconocemos porque ahí está la posición de la momia que está ahorita en vigencia en el Museo de Arte de Rally. Y lo sabemos porque hicimos un video de seis cosas gratis que hacer con tus hijos en Rally y eso lo pusimos como galería de arte. Y estaba esa exposición. Y esa exposición tienes que pagar para entrar a ver. Es muy conocida aquí en los Estados Unidos ahorita y está aquí en Rally. Bien amigos, y si eres amante a las sandalias, aquí tenemos esta tienda llamada Freak Flop Shop. Y es todas las marcas de sandalias que puedas conseguir. Tanto playeras como de vestir, casuales y de todas las marcas habidas y por haber que puedan conseguir en una tienda como esta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Por supuesto que en un centro comercial tan exclusivo como este no puede faltar las tiendas de Patent de Divorce. Que, por supuesto, siempre te da descuentos. El descuento de esta semana es que los candelabros, o sea, todas estas lucecitas que dan muy, muy buen aroma y están en 3 por 15.95. ¿Qué les parece la oferta? Bien amigos, y las ofertas, por supuesto, que están en todos lados. Mira, 4 por 20 en los jabones de mano o 6 por 27. A ver qué opinan ustedes, si está súper económico o por el contrario, está un poco más caro. Recuerden que en base a que es Patent de Divorce y las fragancias son exclusivas. Yo creo que definitivamente esto es todo lo que una mujer quiere pedir. Siempre súper fragancias y tener mucha, mucha variedad. Y, amigos, déjenme decirles que las fragancias de esta temporada están que compras para el cuidado de la piel 3 y te dan 2 gratis. Y eso quiere decir que te llevas 5, pero solamente pagas 3. ¿Qué tal? Miren, amigos, me llama mucho la atención este tipo de detalles de los ambientadores para el hogar. Y dicen que están en 5 por 24 el envasecito como este, que es el refín. Pero miren toda la decoración que pueden hacer con ello. Este de plantitas, este de escarcha, estos tipos más elegantes. Y miren este, ¿qué tal? Para nuestros amigos mexicanos, uno con la cadadera, otro con la forma de calabaza, abeguita, uno mucho más elegante. Están súper, súper bellos, así que no está de más para aquellos que quieren decorar y saber, pues, arreglar o poner un detallito hermoso en sus casas. ¿Qué les parece? Déjenos acabar en los comentarios que ustedes serían de los que ponen este tipo de decoración en su casa. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de hacer clic en la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Amigos, acabamos de encontrar esta tienda que se llama Corset. La verdad es que nunca habíamos visto esta tienda, no sé si es que es nueva, creo que sí. De hecho están solicitando personal, así que si quieres trabajar cuando vengas, pues aquí están buscando personal. Pero miren toda la variedad, desde ropa deportiva hasta muy elegante como esta. Vamos a entrar y les mostramos, ¿ok? Miren toda la variedad, mis hijas se están volviendo locos porque están viendo vestidos y más vestidos. Aquí está como la parte de vestidos más elegantes, toda esta parte. Allá unos más deportivos, jeans, franelitas, otros vestidos más casuales, topsitos, con leggings. Vamos a ver los precios. Bueno, este dice que cuesta 19 dólares. A ver, 19,99, 20, o sea, 20 por el conjunto completo. No está tan mal, la verdad, los precios. Vamos a ver estas falditas. Estas falditas dicen que están en 19,99, es decir, 20. Son unos precios más o menos parecidos a los de Forever 21. Creo que por encima, como por unos 5 dólares más, pero hay una variedad, pues, aceptable. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Si quieren un vestido de gala como este, vamos a ver si le encontramos el precio. Y es 40 dólares, 39,99. No está tan caro, la verdad, para ser un vestido con muchas lentejuelas. Así que ustedes me dirán acá abajo en los comentarios qué tal les parece, si son caros, si están bonitos. O si lo encontraron, no les llama mucho la atención, pero variedad es lo que hay aquí en esta tienda que se llama Corsets. Miren, amigos, me llamó la atención este tipo de pantalones. ¿Será que volvieron a la moda los pantalones botas anchas o modelo campana? ¿Qué tal? Pero los amantes de los pantalones súper gastaditos, pues, el precio son 35 dólares y están todos estos modelos. Y si eres amante a esta marca que está aquí, que se llama Banks, ellos tienen un descuento de 25 dólares. Si tú compras 75 o más, entre el 7, perdón, entre julio 23 y septiembre 6, ellos te van a dar 25 dólares off en tu próxima compra en la tienda. Bien, ahora vamos a entrar a esta tienda que se llama The Children's Place. Esta tienda, cuando tenemos niños pequeños, es súper, súper recomendada porque yo siempre te lanzo el descuento bastante, bastante amplio. Como ahorita te dicen que te dan el 60% de descuento, que los jeans básicos están en 9 dólares, bueno, 10, que las franelitas están en 5. Vamos a entrar y les seguimos mostrando. Bien, amigos, y entrando tenemos que toda esta vareda de franelas que están aquí cuestan 5 dólares. Díganme ustedes si no es un gran precio. Y lo bueno es que no solamente son para chiquititos, también hay para grandecitas como esta chica que está aquí. Así que miren toda la vareda. ¡Oh, qué bien! Miren, también dicen que hay 30% de descuento en todas las piezas de abajo, eso quiere decir en jeans, en leggings y en los tops también tienen un 30% de descuento. Así que vengan y pueden encontrar tal vez algo muy, muy, muy chévere para las niñas y los niños también. Miren, para los niños que ya estén más tipo uniformes, están en 5 las franelas y en 7 los pantalones. Bien, ahora mis niñas quieren ver área de bisutería y el área de bisutería es en esta tienda que se llama Claires, así que vamos a ver qué podemos encontrar y les vamos diciendo los precios. Lo que me encanta es que puedes personalizarle con la inicial, no personalizarlo porque lo puedes buscar por la inicial de tu nombre o el de nombre de tu niña y te puedes llevar un bolsito tipo personalizado por tan solo 44 dólares. ¿Qué les parece? O el termito de agua, miren. Y este cuesta solamente 25 dólares. Busca tu inicial y te lo llevas. Obvio, tequillas también tienen oferta que es que compras 3 y te llevas 3 gratis. Y el precio aproximado es de 12 dólares. O sea, que pagarías como 33 dólares, pero por 6 piezas porque comprarías 3 y te llevas 3 gratis. Bueno, amigos, y esta tienda que acabamos de encontrar aquí es nueva porque no la habíamos visto. De hecho, habíamos visto videos de personas que habían entrado a una tienda como esta, pero en Miami. No sabemos si otra parte de Estados Unidos hay. Y ahorita tienen un porcentaje, un descuento de 20 dólares, pero solamente en los días martes y miércoles por todo el mes de agosto. ¿Qué tiene de interesante esta tienda? Que tiene escenarios bellísimos, bellísimos para tomarte tus fotos. Si eres youtuber como nosotros o si te gustan las fotos de Instagram o simplemente quieres hacer fotos espectaculares, aquí tiene diferentes sets con diferentes modelos y decoraciones, así que es un dato súper, súper maravilloso para aquellos que les encantan las fotos. ¿Qué tal? Mira, amigos, y ahora venimos a esta tienda que es una de las más favoritas para mí, inclusive para mi esposo, porque aquí es donde compramos nuestro perfume más exclusivo. Y como obviamente recién pasó mi cumpleaños, venimos a buscar mi regalo, así que me van a acompañar a buscar ese regalo especial, aunque especial, pero ya visto que lo tengo allí con nombre y todo, así que van a ser partícipes de eso. ¡Vamos! Bien, amigos, y aunque no venimos por este perfume, se les quería mostrar este perfume que está aquí. Este específicamente, que se llama Alien de la marca Mugler, este que está doradito con morado, es divino. La fragancia es exquisita, exquisita. Pero lo novedoso de este perfume es que tú le puedes hacer refill. Después que tú te gastas tu perfume, tú vienes aquí con todo este sistema y ellos te lo rellenan. Así que, y obviamente sale mucho más económico, recuerden siempre los tips para ahorrar. Pero ahora vamos a buscar el que de verdad quiero hoy, así que acompañame. Y amigos, ¿qué es lo bueno de venir a una tienda como esta? Que como aquí, obviamente tienen todas las fragancias, o la gran mayoría, tú puedes hacer la muestra con una fragancia igual y original. No como cuando la compras online, que tú no sabes exactamente qué huele. Así que, si no se quieren llevar una sorpresita, vengan a este tipo de tienda. Mira, amigos, estamos buscando una en específico, pero lamentablemente no hay, porque esa muestra que yo compré, la compré online. Es una de Vince Camuto, luego se la mostraré cuando la encuentre. Pero entonces, estamos tratando de buscar otra, pero esta ya la tengo, precisamente el primer año del año pasado. Miren, amigos, me acabo de comprar este perfume, que en I See My Balls, ExaClean Datwan de Azafaro. Huele delicioso, pero el mejor regalo fue que me han grabado mi nombre especial con un corazón. ¿Qué les parece? Así que, si quieren disfrutar de este regalito, vengan a me dice y compren su perfume especial. Mira, amigos, y así venía, claro, venía con el perfume afuera y con un papel de celofán, que es uno de esos papeles transparentes. Pero miren cómo es por dentro, es una caja como para guardar tus cosas en tu gavetero. Obviamente, el perfume que ya les mostré. Ahorita se los voy a mostrar a detalle porque está hermosísimo. Y, por supuesto, me regalaron muchas, muchas más muestras de diferentes perfumes. Así que, no duden en venir a Macy's, pero déjenme mostrarles el nombre, cómo quedó. Mira, amigos, se los muestro una vez más. Es como una forma de bomba, pero miren el detalle. Rock Macy's y le pegaron un corazoncito hermosísimo allí. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y, por supuesto, recuerden que siempre hay que buscar ofertas. Y les voy a dar un dato bien, bien importante. Cuando vengan a Macy's, a cualquier tienda Macy's, busquen en la parte de atrás este nombre que se llama Macy's Backstake. Exactamente, detrás. ¿Por qué? Porque ahí siempre van a encontrar ofertas súper exclusivas. Cosas que ya han sacado de la temporada, pero te ponen unos precios muy, muy, muy atractivos. Así que, vamos para que ustedes los vean por sus propios ojos. Bienvenidos a la parte de rebajas. Si ven por allá, dice que hay precios debajo de 29, por debajo de 9 dólares, por debajo de 25. Así que, vamos a ir buscando y tal vez encontremos algo para completar mi regalo. ¿Qué les parece? Amigos, recuerden que cuando vean este letrerito rojo que dice Players, es porque ahí es donde están las ofertas más especiales y con los precios mucho, mucho más bajitos. Como vieron que hay de 10, 15 y 29. Así que, ya saben, para encontrar ofertas, busquen el letrerito rojo en la parte de atrás de Macy's. Bien, y si lo que andas buscando es zapatos, hay esta tienda que se llama Room & Rock Shoes. Que exactamente esta, miren, siempre la van a encontrar con este súper descuento, que es que te compras este par de zapatos y el segundo te va a salir a 50% de descuento. Así que, cuando busques una tienda especial aquí en los Estados Unidos con descuentos exclusivos, esta tienda te puede salvar la vida cuando tienes dos chicas. Datos, que si quieren unos zapatos como este, que cuestan 59.99, es decir, 60 dólares, se llevarían para su hijo número dos. Es la mitad del precio en el otro par de zapatos. Eso quiere decir que te llevarías dos pares de zapatos por 90. Me parece súper económico. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Denos acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinan? Si están baratos, si están caros, si les gustan los modelos que miran. Así que, esperamos comentarios. Ok, ahora vamos a probar este a ver qué tal. Es un estilo que a ella le gusta, pero mucho más cómodo. ¿Qué les parece? Cosa que se agradece en este tipo de zapaterías, que te dan una medicita, tipo media pan, cuando tú andas en sandales como yo, para poderte medir los zapatos. Acá vamos de encontrar este zapatito que está aquí, que se ve súper cómodo. Vamos a ver qué tal. Me gusta, porque miren el detalle. Dice Puma, pero así como autografiado. ¿Miren qué hermoso? Vamos a ver qué tal. ¡Uy, qué bonito! ¿Será que me lo llevo? Hay que aprovechar el 50% de descuento con la compra del par de zapatos anterior. ¿Qué les parece? ¿Con zapato deportivo? ¿O con tacón? ¿Así de alta con tacón? ¿O así de bajita con zapato deportivo? ¿Qué tal? ¿Será que me lo llevo? Sí. Miren, amigos, esta es la tienda que les decía. Miren cómo se llama. Se llama Rock and Room Juice. Bien, aparte de ese 50% de descuento que les ofrecen en el segundo par, por supuesto, si ustedes están registrados con su número de teléfono, le dan $10 adicional por su cumpleaños exactamente en ese mes. Así que, por supuesto que yo lo aproveché. Además que en Macy también te lo dan y por supuesto también lo recibí. Así que, ofertas y el mejor día para cazar las ofertas con descuento el mes de su cumpleaños. Bueno, y para los amantes de las cosas más naturales, amigos, está esta tienda que se llama Lush, que son productos y cosméticos hechos a mano, frescos. Dice allí, miren todas las barras de jabón que pueden encontrar, con diferentes olores, diseños. ¡Qué hermoso! Por supuesto también hay productos, ya los van a ver. O sea, productos, digo, para maquillaje. Miren, todos estos son los tipos de jabones que pueden encontrar. Cremas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y los precios son $28, $15. O sea, tampoco están tan, tan, tan caros. Miren, puros jabones, más cremas, cajitas hermosas. ¡Miren, qué hermoso, amigos! Así que si quieren algo más natural, no duden en venir a esta tienda. Si quieren lencería, hay unas tiendas de lencería exclusivas. Pero vamos a una de las más famosas que está por aquel lado. ¿Cuál creen ustedes que es? Vayan dejando en los comentarios cuál creen ustedes que es la tienda más famosa de lencería y ropa interior para damas que pueden encontrar en un shopping center como este. Por supuesto, tiendas reconocidas como N. Taylor Guess. Que tiene el 50% de descuento. Aquí hay esta tienda que se llama Lululemon Mall. Es más ropa tipo deportiva. Y por aquel lado tenemos a Gap y Hollister, California. Así que variedades de tiendas van a encontrar por todo, todo este mall. Recuerden, esa tienda de lentes, Sunglass School. Aquí también la encontrarán. Por supuesto, la tienda por departamento Bell, que es una de las más grandes, así como Macy's. Por supuesto, amigo, que me refería a que la tienda de lencería más famosa es Victoria's Secret. Así que vamos a entrar a esta tienda, súper exclusiva. ¿Han entrado ustedes a esta tienda? ¿Qué les parece? Yo me imagino que sí. Así que vamos a ver qué ofertas encontramos. Miren, amigos, aquí estamos ahora dentro de la tienda. Miren toda la exclusividad que hay. Díganme a ustedes si les encantaría venir a una de estas tiendas o si han venido. Si encuentran precios exclusivos como los que han encontrado en otras tiendas. Miren, amigos, estoy buscando ahora uno de los brasileños que son, para mí, desde que los cubrí los mejores. Porque no tienen el arito de metal que está allí. Y resulta que aquí en Victoria's Secret tienen estas marcas que no te los traes. Pero trabajan como que, de verdad, súper exclusivos. Lo siento a los chicos, pero este tix va solamente para las chicas. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura por este mall, el Cactri Valley Mall. Espero les haya gustado todos los tips que les dimos, todas las ofertas. Por supuesto, que hayan disfrutado todo el recorrido por todas las tiendas que pueden encontrar. Así que recuerden comentar si alguna vez han venido. O si por el contrario, alguna de estas tiendas ustedes la pueden encontrar por donde ustedes visiten y hacen sus compras. Recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video. Piscina con área para perro porque es pet friendly. Obviamente, el área de picnic y por supuesto, toda la área verde. O sea, todas las áreas verdes. Y estuvimos revisando, por supuesto, ustedes saben nuestra herramienta maravillosa para saber el precio de las casas de alquiler o venta aquí en Rally. Aunque tú lo puedes usar en todos los Estados Unidos. Y dice que el apartamento tipo estudio está en un costo de $1,506 dólares. Mira amigos, aquí tenemos una familia que la están pasando espectacular. Así que si ustedes se ven reflejados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!